Tu error ha sido quererle Y mi error ha sido perderte Tu error ha sido quererle Y mi error ha sido perderte Recuerdo cuando me decías Que me amarías hasta el final Ahora todo ha terminado En tan corto tiempo que peinarás Nuestro amor es amor prohibido Porque tienes otro en tu vida Nuestro amor es amor prohibido Porque tienes otro en tu vida Pero si amar no es pecado Dios que nos perdone nuestro error Pero si amar no es pecado Dios que nos perdone nuestro error Y seguimos gozando Con el poder rubar ha sido Y Jorge Peje del Perú Y nos vamos a Chiclayo Nuestro amor es amor prohibido Porque tienes otro en tu vida Nuestro amor es amor prohibido Porque tienes otro en tu vida Pero si amar no es pecado Dios que nos perdone nuestro error Así es la vida Así es la vida y no me arrepiento Es imposible todo lo que hacer ¿Quién nos diga la primera piedra Para saber de qué personas hablar? Así es la vida y no me arrepiento Es imposible todo lo que hacer ¿Quién nos diga la primera piedra Para saber de qué personas hablar? ¿Qué dirá la señora Juana Gala? ¡Eso! ¡Esa zapateadita! ¡Esa zapateadita! ¡Esa zapateadita! ¡Esa zapateadita! Al caser verde coranillo Rodeando de un minado ¡Qué bonita flor! Esto no sé tocar ni su dueño Sabiendo su feño, se molestará Linda tu cena, perfumada Regada tu llanto, que bonita flor Todos te atriban y pretenden Pero tu feño, solamente yo Para discoteca el sol Linda tu cena, perfumada Regada tu llanto, que bonita flor Todos te admiro y pretenden Pero tu feño, solamente yo Papitas menudas, primerizas Lejos de tu lado, quiero cosechar Cosechar como tráfico, cosechar contigo Ya no, ya no Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable, habías tenido Guaracina Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable, habías tenido Guaracina Ayer me dices sí, 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 sí Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable, habías tenido Guaracina Zapatea, zapatea Otra vueltecita Así, 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 así Y el poder guaracino Otra vueltecita Otra, otra Así, 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 así ¡Suscríbete!